La semana pasada respondimos a algunas de las preguntas que dejó Avengers Endgame. Y a continuación seguiremos aclarando algunas dudas sobre esta exitosa película, pero cuidado si todavía no la ves, que esta nota contiene varios spoilers. ¿Por qué Ojo de Alcón se transformó en Ronin? Se supone que el gran dolor que experimenta al perder a su familia es lo que impulsa a Clint Barton a asumir otro alter ego, el del oscuro y violento Ronin, quien busca consuelo asesinando criminales en todo el mundo. Cabe recordar que un Ronin era un samurái sin amo, un guerrero solitario que no recibe órdenes de nadie. Otro motivo que habría tenido Clint Barton sería el poder continuar con sus actividades de justiciero bajo una identidad secreta que no le ocasione problemas con el acta de registro de superhumanos. Recordemos también que en su próxima serie en Disney+, Barton le cederá la identidad de Ojo de Alcón a una joven llamada Kate Bishop. ¿Quién es el joven que aparece al final de la película? En el funeral de Tony Stark, en medio de conocidos personajes de Marvel, se ve a un adolescente, interpretado nuevamente por Ty Simpkins. Se trata de Harley Keener, el niño que en Iron Man 3 dejó que Tony usara su cobertizo cuando necesitaba reparar su armadura de Iron Man. ¿Acaso este inteligente muchacho se convertirá en el siguiente hombre de hierro? ¿O quizás surgirá una versión femenina a cargo de Morgan, la hija de Stark? ¿Qué pasó con los viajes en el tiempo del Capitán América? Siempre debes tener esto claro. En el universo Marvel, alterar el pasado no modifica el presente. Así que olvídate de lo que viste en las películas de Volver al Futuro. Así, Steve Rogers viaja al pasado con la misión de regresar las gemas del infinito a los momentos en los que fueron robadas. Lo que significa que, entre otras cosas, el Capi tiene que haberse reencontrado con su archienemigo, Cráneo Rojo, en Vormir, para devolver la Gema del Alma. Y debe haber dejado la Gema del Tiempo en el Sancta Sanctorum de Doctor Strange y la del Poder en el planeta Sándar de los Nova Corps. Pero mucho ojo que el Capitán América viaja a una línea de tiempo alternativa que no cambia nada de lo que hemos visto en las 22 películas del universo Marvel. De este modo, el Capi vive una vida feliz junto a su amada Peggy Carter en otra realidad. Aunque en esta sí existiría otro Capitán América, pero congelado. Finalmente, ya viejo Steve Rogers da un salto en el tiempo más, solo para entregarle su escudo a Sam Wilson. ¿Volveremos a ver a quienes murieron en Endgame? Recordemos algo que los fans de los cómics saben bien. En el mundo de los superhéroes, pocas veces la muerte es definitiva. En todo caso, si alguna vez vemos algo más de Tony Stark o de un Steve Rogers sin arrugas, seguro será dentro de varias temporadas. Además, la película de la Viuda Negra llegará a las salas en los siguientes años. Pero se supone que será una precuela sobre sus orígenes. De otro lado, Disney Plus ya tiene programado una serie sobre Wanda Maximoff y Visión, quien bien podría regresar gracias a algún computarizado recurso y o usando la gema de la mente. Aunque la mencionada serie también podría ser una precuela. ¿Y qué hay de Thanos? En el universo Marvel existen suficientes villanos poderosos para llenar su vacío, como Galactus. Así que es poco probable que volvamos a saber de él. Pero no te preocupes que aunque Avengers Endgame fue uno de los momentos culminantes de esta saga, tenemos un universo cinematográfico de Marvel para rato. Y ahora con la posibilidad de viajes en el tiempo y el multiverso de Spider-Man. ¡Gracias!